Dime que lo que Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de cinera Ay bendito, cógeme penas Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba y hombre Ojos que no ven Corazón que no sienta Ay ojos que no ven Corazón que no sienten No le pare No le demente Ay no le pare No le demente La gente comenta La gente habla Pero nadie da la cara Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta Es el cuchicheo Es el cuchillo Es el cuchillo Es el cuchillo Es el cuchillo Descendió, 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 descendió Al mambo, al mambo Coge ahí Suavecito, ahora más rapidito Como el bíper, como el bíper, como el bíper El baño del bíper, la vivió, la vivió Al mambo Ahí, como el bíper, síganlo ahí Hasta las que se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!